Empezamos a colaborar con los médicos para poner en marcha las técnicas o técnicas de medicina regenerativa, de terapias biológicas, que en definitiva lo que persiguen es acelerar los procesos de reparación en el tejido conectivo. Nosotros pensamos que podríamos servir como pilón de investigación para la medicina humana, aplicando o desarrollando nuevas terapias en pequeños animales, en modelos animales como el conejo o la oveja, y en investigación clínica como hemos hecho en el perro, en el tratamiento de la artrosis, o en el tratamiento de lesiones en piel o en lesiones musculares. Hoy día nuestra principal línea de investigación está en las proteínas de los factores de crecimiento y en las células mesenquimales, lo que se conoce como células madre. Desde un primer momento tuvimos muy claro en nuestro grupo de trabajo la necesidad de crear un equipo multidisciplinar. Por eso, gracias a la cátedra de la Fundación García Cugat, que tiene conveniada con nuestra universidad, hemos podido desarrollar un equipo en el cual hay componentes del ámbito veterinario y de medicina humana. Esto nos ha permitido desarrollar nuevas técnicas terapéuticas en el ámbito, por ejemplo, del tratamiento de heridas, donde estamos aplicando factores de crecimiento y células madre autólogas del propio paciente. También en el campo del manejo de la osteoartritis, de la enfermedad degenerativa articular. Los resultados que hemos obtenido de los diferentes estudios en las dos líneas de investigación, por un lado la cirugía cutánea y por otro la enfermedad degenerativa articular, con la utilización de plasma rico en factores de crecimiento o de células madre y la combinación de los dos productos, nos ha permitido obtener grandes resultados que esperamos que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. Otra ventaja de los resultados que hemos obtenido es que no solo son aplicables en medicina veterinaria, sino que también los podemos utilizar para extrapolar a la medicina humana. ¡Gracias! ¡Gracias!